El Intendente ¿Qué? Usted siempre ha llegado a mí, de derecha Hablado de derecha Oye, Intendente Bueno, ahora pues Usted no sabe que uno... Me estaba tomando un café en un bar ahí en el centro total No me diga nada porque yo ya estoy medio bélica porque ni siquiera me avisaron de la frena ahora la... Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo estás? Soltera, gracias a Dios Parece que va a seguir igual No quiero que cambie mi estado civil así que no me interesa ¿Pero por qué me dice a mí? Porque usted es el jefe de no cerebro Sí, oye, que falta respeto más grande ¿Pero por qué? Es una autoridad Siempre si yo lo conozco estoy hablando con ella el otro día entonces es una sugerencia Pero estáis agresiva chiquilla No nos avisaron de la frena ahora Ah, pero no me echéis la culpa a mí que yo tengo mil cosas en la calle y no van a estar preocupados los periodistas Bueno, tal ¿O no? ¿Voy a andar preocupado ustedes si le avisaron o no? Pero dime Yo creo que es importante ¿Pero yo voy a andar preocupado de eso? Es importante ¿Pero yo crees que tengo que andar preocupado de eso? Ah, no, obvio que usted no, pero para que le diga usted a su cerebro el trabajo y que no avise para la otra Sí Antes de... Está reclamando por el atraso, está reclamando por eso Usted no sabe las contingencias que hay en la región Así que usted como periodista tendría que saber Bueno, intendente, voy a transmitir en vivo Quiero expresar mis sinceras disculpas a la periodista de Linares Siempre he respetado profundamente a las mujeres y creo que no me expresé de manera correcta Como intendente valoro la labor de los periodistas de nuestra región que realizan cada día Aunque es importante también que hay un marco de respeto entre la prensa y las autoridades En ocasiones muchas actividades se pueden extender y solicitamos la comprensión en ese ámbito Yo creo que el respeto es fundamental para una buena relación entre las personas de ambas partes Y también expresar muchas veces que estamos en un proceso de cambio cultural Donde hay frases hechas que uno pueda o que repite porque han sido repetidas a través de los años Y que no mide uno las consecuencias o lo que puede ocasionar en ciertas personas Pienso que esto es un cambio para todos, no solamente para la autoridad Yo creo que también para toda nuestra cultura chilena Con respecto a frases que se repiten sin la intención de herir sensibilidades de diferentes ámbitos Así que reitero mis disculpas de todo corazón con la periodista que la conozco Que está ligada también al fútbol, así que le mando un fuerte abrazo Y ya se las daré en forma directa También parte del equipo que andaba también le pedirá las disculpas en forma directa Así que un gran abrazo y a seguir construyendo un Chile diferente Un Chile de cambio y un Chile mejor Parece que va a seguir igual Parece que va a seguir igual Ya no